En los primeros años se tuvo al cine sonoro como una modalidad, diversión científica y atención curiosa. No se pensó que iba a desplazar completamente al cine nuevo. En España fue el Cine Colusión de Barcelona la primera sala equipada con proyector sonoro. En septiembre de 1929 realizó una exhibición en fechas con la celebración de la exposición universal de 1929. Se proyectó la canción de París. A mes siguiente el cine Callao de Madrid siguió el camino de su rival exhibiendo el Arca de Noé de Michel Curti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Arca El Arca cuenta la historia del Arca de Noé con animales antropomórficos, esto es, similares al ser humano. La historia sigue la tradición bíblica. Sin embargo, tanto los humanos como como los animales envueltos en ella, vistos como criaturas que pueden hablar, son puestos por Noé en el Arca. Estos quieren destruirse unos a otros. Michel Curti fue el director estadounidense, originario de una familia judía húmer, dirigió a estrellas consagradas como Errol Finn, casi siempre haciendo de pareja con Olivia de Haviland en películas que han llegado a ser clásicas, como El Capitán Blut, La Carga de la Brigada Ligera, Robín de los Bosques. Y la película que ha hecho pasar a Curti al brimpo del cine fue Casa Blanca, de 1942, con Conjambre Bogart e Ingrid Ben. En esa película obtuvo el director un Oscar. En ese programa, con el maravilloso, con el maravilloso de la capital de la vive de la capital 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 de Querido, si no vuelve a la hecha de la capital de la capital de la capital de la calle, isha. El hecho de la que nos reuniera mucho después de la capital de la capital de la capital de la cárcel y había una granja. Gracias.